Muerto, pa'l paraíso, que baja tonto, que no respeta, ah Uno sabe dónde va, quién son, canta algo de verdad, maricón Si te motiva la maldad, realidad, rimo yo con atención Tal vez te saca del rincón en tu población, mente a la creación Demente, delincuente, pa' que tu gente comente Campón de los que toman a peón, dando atracción, te volamos los dientes Mantén tu posición, oh, tiempos difíciles, pegarte fáciles Cuando resistes, puedes morirse, sea inteligente y entrégueme los billetes por su bien Cortes, frases con base, uno la hace, donde hay gente con clase, tú y tú secuaces Es que, que si no coches tu madre, mírese, qué les pasa que no crecen, desélese La forma es que me expresen, que me importa si te parece o no te parece La vida, búscate, desaparece, aunque te cueste, deja de truquearte Llegó la hora que tiembre la calle Llegó la hora que tiembre la calle ¿Qué te pasa tonto? ¿Qué no respetas? Nunca te han puesto una escopeta en la jeta ¿Qué te pasa tonto? ¿Qué no respetas? Nunca te han puesto una escopeta en la jeta Ya está lista la maqueta Pa' hacerle la boleta Al que con nosotros se meta Pa' adelante con la meta La cruz para tu Jetta Aparecen marionetas Se dan vueltas a la camiseta Luego me ha tentado como la Jetta ¿Quién nos reta? ¿Quién nos desafía? Si duermen todo el día Envidioso, velidoso De lenguaje venenoso Duermen maquinoso Terrible, teresoso Y yo en la calle causo destrozos Día a día aumenta mi pozo Corte mafioso A los picaos ha hecho rollos destrozos Fruta picada en trozos Rebotaron como trampolín Con su antiguo barretín Portable al querubín Mientras yo hallaba el maletín Llegó la hora que tiembre la calle Llegó la hora que tiembre la calle ¿Qué te pasa, tonto? ¿Qué no respetas? ¿Nunca te han puesto Una escopeta en la Jetta? ¿Qué te pasa, tonto? ¿Qué no respetas? ¿Nunca te han puesto Una escopeta en la Jetta? Si yo sigo en esto Marcando el tiempo Ocupándome de esto Basando en esto Correteando a giles Con nuestros talentos Tú, no van a poder Porque van a perder Sigan intentándolo Rebotándolo Y nosotros poniendo ¿Qué les pasa? Lámenos de casa Estos son rapiantes Dementes, delincuentes La amenaza ¿Cuánto tiempo No han querido callar? Este demente Ahora le va a eliminar Si no la vieron Porque la vendieron Y no supieron ¿Con qué se metieron? Me vengo infiltrando Como un comando Empliando el talento innado Eso adecuado Pa' seguir inspirándome Así sigo cantándole Y tomándole el ritmo En un dos por tres Hago gijo divino Y sencillo Desde el principio No me paso Cuento ficticio Despicao hechizo El que la hizo y deciso Fue solo porque el destino Lo guiso En el momento preciso Doy inicio Al real concepto de rima Es la tarima Que tiras pa' arriba Día a día Diversas sinfonías Adquiridas por la conexión Más que a familia Trimba bien precisa Que a tu oído Paraliza Y te digo una paliza Ja ja Que riza Con toda malicia Me pego los fristas Con la que registras Sentimiento pulento Te recomiendo Que cambies el texto Malito insecto Pareces un relato de cuerpos Andas con puro puesco A cada momento Yo te fomento los quimetos Es el ser y el resto Que llevo dentro de mis conocimientos 100% callejeros Los cuales adquirí Con empeño y dedicación En mis misiones Para ahora en acción Dejando la terrible distorsión En cada ocasión Que tomo el mando En el escenario necesario Termina contra los miles de adversarios Que hay en la cena Despabila los jibela No pidas clemencia Mi conciencia Que está llenada de debes Es función delincuencia Yo te digo la puleta Sin delirio de grandeza Mi paciencia se me acaba Cuando escucho tus palabras Pabas Ya se te cae la brava Le escuchas la pala que braya A toda medalla Para ver que tiene la gaya Para picarle lo fitala No hace falta Estamos muy caja Porque es pa' que el cachá Esto caja Ya va el fajo La matanza Sin tolerancia Ni la vagancia De mente racia Esta es la instancia Donde uso la ciencia Y la experiencia Con la dos Si conectas papel Impuerta Que se pasa tonto Que no respeta Nunca te has puesto Una escopeta En la jeta Llegó la hora Que tiembre la calle Llegó la hora Que tiembre la calle Afirmense cochino Conche de humare Es paraíso Fuerte de humare Con Valparaíso Puerto Tonto Puerto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?